La hora animada, la animada, hora, Matías Lezoulin, Futurock. Dale hacia el universo total y absoluto, la señora que ayer no pudo salir al aire, pero hoy sí tiene su espacio, Barbie Recanate. Barbie, ¿cómo estás? Bien, quiero decir que estoy conmovida, aclarada a la gente que yo ayer no pude salir al aire porque se cortó la luz. Efectivamente. Así que, más que nunca, pongan plata. No, pero igual, se cortó la luz en el barrio, no fue un tema nuestro. Se cortó la luz en el barrio durante cuatro horas. No hace falta. Ah, vos decís, para que lloremos un poquito, está bien. Te estoy dando pie para... Estás dando pie para lloriquear y yo soy un bólogo. Sí, la verdad que sí, lo necesitamos. Ayer fue un día muy triste, estamos haciendo radio con dos foforitos y sin eso... Escuchame una cosa. Sí. Si tanto quieren la columna de lana del rey... No, no puedo hacer una columna de lana del rey. Lo que pasa es que mis columnas tienen que tener un trafondo más allá de lo musical y yo no sé por dónde agarrar la lana del rey. Barbie, la gente puso mucha plata por dar la lana del rey, así que ahora vamos a tener que hacer... No, 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 por eso. Un especial, una columna, todo. Un especial, por eso yo te digo, necesito poner una meta que no se pueda cumplir para no comprometerme al pedo. Entonces, si en la próxima media hora se suscriben 100 personas, yo hago la columna de lana del rey. Ahí está, perfecto. Objetivo del día de hoy, entonces. Porque ayer pusimos otro. Algo que ya sé que va a ser más difícil. Por favor, yo estoy suscripta a Futurock hace tres años. Sí. Mi carnet dice 0,008 más o menos. Sí. Así que lo que le digo a la gente, si ustedes se suscriben, lo más probable es que tarde o temprano les den su propia columna. Bueno, es un poco un peligro eso también, porque después la radio termina siendo un cotolengo de gente con su espacio de diez minutitos. Cada uno tiene sus cinco minutitos al aire. Por micro columna. No sé, Mati, mirá. ¿Sabés qué? Cientas personas se suscriben y voy a tener mi programa de 12 a 4 de la tarde. Bueno, perfecto. Solamente hay que levantar un poco de la hora animada y asegurola, pero no hay ningún problema. Bueno, para que Julia tenga ningún problema. Seguro Julia hace copa. Bueno, me parece bien. Bueno, Barbie. Que no estoy más. Bueno, no, ¿sabés qué? De 12 a 8. Toda la radio es mía. Perfecto. 300 personas. Toda la radio es mía. Bien, perfecto. Bueno, viejo, asóciense por Barbie Recanati. Do it for her, como diría el cuadrito de Unomero Simpson. Y después vemos qué hace él. 500 suscriptores y tengo mi propia radio de Futuro. Perfecto. Armá tu partido y las elecciones. Ganar las elecciones. Y igual sí lo de Lana del Rey. Igual me parece que es un poco mucho. 100 suscriptores por Lana del Rey. Pero bueno, ¿quién te dice? Por ahí funciona. Es que no quiero hacer una columna de Lana del Rey. No, bueno, pero tenemos que conseguir que la gente se asocie a Barbie. Y no prometerle cosas que ya le digamos de entrada que no las vamos a hacer. ¿Cómo es? No, pues no pasa nada. Tal vez se suscriben 100. Pero eso es una cosa. Ok, puede ser. Ojalá que así sea. Perfecto. ¿Por qué no? Pero pará, Mati. ¿Cuánto es un número realista? Un número realista dependiendo para qué. Usted sabe que el objetivo es lo que determina si es realista o no. ¿Para qué? ¿En este rato? Yo digo, si se asocian 50 personas durante la columna de Barbie. No sé, vieja. Hacemos un especial. Venimos en otro momento. Hacemos uno de lo que es lo de la juventud. Lo de Twitch. O algo así. O abrimos la camarita y transmitimos durante tus columnas. Ojo. No sé qué es Twitch. Bueno, vamos a tener que pedir asesoría a la gente joven. Twitch es una plataforma donde la gente streamea. Nació del mundo del gaming. La gente streameando, comentando, haciendo juegos. Es como un live en Instagram. Ponele. Sí, básicamente. Streaming en vivo. Plataforma que ya tiene muchos contenidos. Bueno, me parece más realista. Vamos a hacer esto. 100 suscriptores y hago una columna de Lana del Rey. 50 suscriptores y hago columna on demand durante un mes, pero no hago la de Lana del Rey. Ok, perfecto. 30 suscriptores. No, no bajes. La columna la hacemos con streaming. Yo pondría ese de arriba. Yo haría al revés. Me gusta que estamos ordenando todo al aire. Pero el streaming es fácil. Bueno, pero tiene un valor muy grande. No importa que sea fácil. Hay un montón de cosas que son fáciles, pero tienen valor. Escuchame, eso más arriba. Vamos a potearlo más arriba. 50 lo de las columnas on demand. 100 lo de Lana del Rey, 150 columnas con streaming, que la gente nos vea. Escuchame, eso es un montón, Barbie. Hay que lookearse, hay que poner camaritas bien, todo ese tipo de cosas. Bueno, está bien. 300 suscriptores y lo hacemos con público y nos contagiamos todos de COVID. Dale, una hora animada, fiesta COVID. Perfecto. Me parece muy bien. Escuchame, Mati. Yo te voy a decir una cosa. Dime. Siempre me pasa algo místico con este programa. Hubo una que no te conté. ¿Viste cuando hice la de Linda Perry, que tardé como un mes en hacerla porque siempre hablábamos de otra artista? Sí. El día que me tocó hacer la de Linda Perry, al final, era su cumpleaños. Yo no sé si llegué a decirte lo mal. Sí, lo hablamos, lo hablamos por WhatsApp. Bueno, la semana pasada yo hice la columna de Karen Carpenter, que era la cantante de Carpenter, cibaterista, que murió por pastilla de dieta con un cuadro de anorexia. Y dije, che, la semana que viene voy a hacer la de Cass Elliot, que nunca hice columna de ella. Está en el libro Mostras del Rock, a diferencia de Karen Carpenter, pero que murió unos años antes de Karen Carpenter, producto de dietas por el hostigamiento también de los medios y de su entorno por su cuerpo, que distinto al de Karen Carpenter, Cass Elliot medía un metro sesenta y pesaba 130 kilos y la destruían por todos lados. Hoy, justo voy a cerrar con esto, pero para que entiendas por qué dije, uy, qué loco el día que lo elegí. Es el Día Internacional Sin Dietas. Ah, mirá, pensé que venía más por Cass Elliot en particular, pero no, viene, está bien, viene por otro lado, pero tiene muchísimo que ver. O sea, para mí tiene un montón que ver y ahora vas a ver por qué. O sea, el día de hoy no tiene que ver con el caso de Cass Elliot, pero sí tiene que ver en el 92. Sí, sí. Ok. Con su vida, total. Con todo. Claro, tiene que ver con Mary Evans Young, que esto lo estoy sacando de Wikipedia porque era un día que desconocía, que empieza a luchar contra la industria de los productos dietéticos, que en algún punto es lo que mató a Cass Elliot. Ok, perfecto. Vamos a contar un poco, nos metemos en la vida de Cass Elliot. Pero el camino de lo que te voy a contar hasta el Día Internacional Sin Dietas, que es el día de hoy, es como totalmente ligado. Si la historia que te cuento hoy, tampoco existiría este día, así que es muy impresionante. Es el Día Internacional Sin Dietas, ese es el nombre del día. Sin dieta. Día Internacional Sin Dietas. Ok, perfecto. En inglés se llama No Diet Day. Ignoraba totalmente la existencia de este día, digamos, básicamente. Bueno, por acá viene la columna y también para que se deje ignorar, y vas a ver para qué lado va, porque a mí me impresionó mucho cómo la selección a veces de nuestros jueves coinciden con algo cómico del universo en calendario. Viene pasando mucho, había pasado con Ariza Franklin también y con otra mujer otro día que había cumplido años. Sí, con una productora, no, es impresionante. Y que se había muerto el día anterior, una cosa así. ¿El día anterior? Sí, impresionante. Bueno, Barbie, ojo, se mueren unas energías extrañas, así que hay que tener responsabilidad. Bueno, con esas energías extrañas empiezo a contar de la historia, que, como te decía, está en el libro de monstras, pero acá la voy a ampliar un poco más y me voy a ir para otro lado. Bien. La cosa es así, Cass Elliot murió de causas similares a la de Karen Carpenter, como te decía, es conocida como Mamacass, reconocida por haber sido cantante Mamazán de Papas. Sí. ¿Qué? ¿Qué dice aquel Centennial conectado al Twitch del gamer de Sims en coreano? ¿Que quiénes son Mamazán de Papas? Que no sabe quiénes son. La gente, hay gente, generaciones que no sabe quiénes son Mamazán de Papas, pero claramente, me imagino que no sabe. ¿A ver, Julián Mastrazo sabe? Sabe, obvio, pone cara, pone cara como, obvio que sí. Mirá. Bueno, no canchereen. Muy dudoso. Para la gente que no sabe quiénes son Mamazán de Papas, Mamazán de Papas es la banda que va a sonar de ahora en más de fondo. Es más, ponela un poco, un poco de fondo así que me la relevanta. Pero mira la belleza de este tema, por favor. Me relevanta, por favor. Me gusta que estamos cantando con delay. Los arreglos de voz. California Dreaming. Bueno. La cosa es así. Estas mamás son de Papas. Cass Elliot es una actriz, cantante, personaje, porque después también apareció mucho en la tele, que participa de varios proyectos musicales, hasta que se va de gira como solista con el forro sorete de John Phillips. Epa, bueno, bueno, bueno. Adelante. John Phillips tenía una banda que se llamaba The New Journeyman, con su mujer Michelle Phillips y Denny Doherty. No voy a tolerar que por Twitter vengan y me digan, ay, Barbie, tu inglés, por favor, eh. The New Journeyman. ¿Pero qué, te bardean por tu inglés? Hay gente que tiene el tupé, Mati, hay gente que tiene el tupé. Hay gente que tiene el tupé, qué bárbaro. Para bardearme por mi inglés, mandan su número de socio de la comunidad. Claro, para estar habilitados, a bardear, si no, no, claro, exactamente. Si no, no se puede. Bien. Bueno, tenía la banda con su mujer, Michelle Phillips y Denny Doherty. John Phillips es el típico forro de mierda que le caga la vida a todo el mundo y que medio como que en una época era aceptado la escena del rock. Así que le voy a dedicar dos minutos antes como para que yo me desahogue y la gente entienda el contexto en el que John Phillips es un forro de mierda. No sabía que era un forro de mierda porque en realidad no sé mucho de él. Así que adelante, ilustrame también. John Phillips se casa con Michelle Phillips, tiene una relación abierta, Flower Power. De hecho, John Phillips es uno de los creadores del Monterrey. Es previo a Bustock. También para la gente de Twitch, Bustock está conocido como el primer festival. Monterrey Puff Festival es previo, un poco previo, y medio como que el boom, Flower Power, hipismo es de Monterrey Puff Festival. Es donde Hendrix prende fuego a la guitarra. John Phillips está metido en la producción. Para que entiendan la importancia, era un tipo muy importante en la música. Perdón, igual viene después. Antes de esto, tiene esta banda con Michelle Phillips, con Mamazán de Papas, y con Cass Elliot, ahora voy a llegar ahí, pero estoy yendo y viniendo en tiempo y espacio porque quiero contar porque es un forro. Tienen una relación abierta y Michelle Phillips se encama con el compañero de banda. Pero porque él también se encamaba con todo el mundo. Se encama con el otro, porque se cortó un poco. El otro Mamazán de Papas. Al otro, claro. Mamazán de Papas, donene, donena, para decirlo rápido. Donene, donena. Además, que para que ustedes sepan también, Cass Elliot está re enamorada de Doherty. Así que... Porque dice relación abierta, pero con el tema no. La hecha de la banda entra en reemplazo a Gil Gibson. No le va bien a la banda. La hecha a Gil Gibson. Vuelve a entrar Michelle Phillips. Y como para... No me quiero distender en por qué yo creo que es un forro. Así que directamente voy a poner como el hecho que nadie puede discutir. Una de las hijas de John Phillips lo termina denunciando a Phillips muchos años después de violación, de embarazo y aborto y de incestuosa durante 10 años contra su voluntad. Va mucho más de lo que yo. Así que no hay dudas. Sí, no hay dudas. Quise empezar por algo blando, pero me termino como son Phillips en un forro de mierda. Listo, listo, listo. Sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, este forro de mierda se va de gira con Cass Elliot. Cuando se va de gira con Cass Elliot, le dice, ay, Cass, cantás increíble, pero sos muy gorda y no nos hace bien a la banda. Sos un poco gorda. Así que no vas a cantar con nosotros. Podés cantar en telonera. Pero le empiezan a sumar a las canciones. Y Cass Elliot la rompe. Mal. Siempre la invitaban en un tema, Cass Elliot la descoce, la gente empieza a pedir por Cass Elliot. Y John Phillips dice, pero, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que les guste? ¿Cómo puede ser que les guste? Bueno, me la voy a fumar. Entonces la incorpora en la banda. Pero el muy forro de mierda, como quedaba para el orto no haberla incorporado en toda la gira y haber esperado un año y haber cambiado por el último momento, le dice a la prensa que, agárrate. ¿Qué? Que Cass Elliot, en realidad, cantaba grave, pero se golpeó con un tubo y en el accidente le cambió el timbre de voz y quedó re bien para la banda. ¿Qué? Entonces, la pobre Cass Elliot, muerta de vergüenza de la situación, termina confirmando este mito. Porque, claro, Cass Elliot, a ver, estamos hablando de otra época, los 60's. Sí, sí, obvio. La gente de Cass Elliot diga, ay, no, me incorporó, pero en realidad es un gordofóbico de mierda durante un año. No, dijo, sí, 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 me golpeé con un tubo, me cambió la voz antes en una perra y ahora cantó bien. Ok. O sea, eso él lo dijo como para explicar por qué ella no estaba desde antes en la banda, digamos, como por qué la incorporó ahora. Exactamente. Ah, perfecto. Exactamente. Él no quería liberar, pero ni una duda a que era un capo, ¿entendés? Él controla todo. Él controla todo, no importaba quién caía. Ok. En el medio de todo esto, vos imaginate el compañerito de banda que se ligo Cass Elliot, que a lo largo de los años el chabón la vuelve loca. Hay, de hecho, como un par de anécdotas sobre cómo el tipo la... Ellos eran rockeros. Ellos eran rockeros estereotipados, tipo mucha droga, mucho bardo. Y en una se dice que Cass Elliot estaba en una fiesta después de que la habían metido como 12 horas en la cárcel y qué sé yo. Y el chabón cae y la empieza a humillar y siempre que la empezaba a humillar públicamente, adelante de Mick Jagger y personaje de esa índole, era con su cuerpo. Claro. Un tipo muy forro que la hizo sufrir muchísimo. Por eso Cass Elliot entraba y salía de un montón de dietas forzadas por médicos con pastis y con presiones, nada, salir de gira, estar a full tocando, subir y bajar de peso constantemente, malas pastillas. Imagino que además la prensa tampoco debería tratarla muy bien, ¿no? Pienso en la historia de Karen la otra vez, que si bien tenían la familia y la madre en particular, también la prensa jugó un rol importante en este caso. Me imagino que además de John, también ella misma. Ahí voy a llegar. El mundo en el que vivimos. A la prensa, a la prensa voy a llegarle un rato. De cualquier forma, es importante también entender, para mí, el rol de las personas íntimas. Seguro, sí, sí. Ahí voy a llegar a la prensa, pero este tipo está constantemente al lado hostigándola. Ok. No sé qué hubiera pasado si John Phillips en toda esta historia. Bien. La cuestión es que la banda se separa. Va y viene, bueno, se separa. En un momento de las separaciones, un poco antes de la separación final, Cass Elliot muestra que como solista se la retraía y saca el disco. O sea, no es que ella de los cuatro, o sea, John Phillips era más empresario, pero de los cuatro era la que más peso tenía a nivel no solamente musical, sino que se la revancaba. Como de repente trabajaba en la tele, en series, en un montón de cosas y saca el disco Dream A Little Dream of Me y la pega con el cover primero de Doris Day, que lo vamos a escuchar ahora, un cachito, para que registren la voz de ella. Ok. Y ahora, para cantar su hermosa balada, aquí está Mamá Cass. Estas brillan brillan encima de ti, las nubes de la noche parecen que griegarme, te amo, las aves cantan en el árbol de la sucoma, que fue tan bien, Mati, por fuera de Mamás Antepapas, que Cass Elliot tuvo hasta su propio Late Night Show. Igual que Karen Carpenter, como personajes, es re fuerte, porque fueron personajes muy importantes para la cultura pop, muy importantes porque la televisión en Estados Unidos es otro nivel, si no preguntaran y con Nicole. Sí, niña. Muy importante para la cultura pop de la época. Y a diferencia de Karen Carpenter, Karen como que estaba todo el tiempo con la presión. Es muy increíble la comparación de las dos, porque Karen muere por la presión que tenía de estar todo el tiempo representando el cuerpo perfecto. Y Cass Elliot era la única referente en ese momento de cuerpos gordos. Total. Era el único cuerpo disidente, el único cuerpo que se paraba y que tenía. Condujo de Tonight Show. Mirá, eso no sabía. Tuvo su propio programa. De hecho, mandé recién, para poner, mirá, escuchá ahora, tuvo su propio programa donde cantaba con artistas del momento hasta el punto de cantar, no sé, con artistas tipo Johnny Cash. De hecho, ahí mandé un videíto para poner un fragmento, si querés. A ver. Exactamente. Es hermoso, mamá. Gracias. Hey, ¿no es que te acompañe? Hola. Gracias. Hey, ¿sabes? ¿No me importa si hablé sobre el grupo que estabas con las mamas y las papas? Creo que estaban genial, la grupo. Gracias. Me encantó trabajar. Tu tenías una gran carrera. Y ahora estás simplemente hermosa. Por ti mismo. Gracias. Ponganlo desde el minuto dos y medio a poner. No pongan. Esta es mamá Cass cantando con Johnny Cash. Esta es mamá Cass. Ok. La cuestión. Sí. Voy a avisarle a la producción de... de la hora animada. Sí. Que con... Que... No me hagas así. No me hagas así. Te están pidiendo que me ponen carteles por la pantalla. Yo los veo al revés. Hay un efecto espejo. No puedo leer al revés. cómo. Tienen que aprender a decir al revés. Dice Julio Matrazo que te lo escribió al revés para que se vea al derecho. Bueno, no sé. Bueno, creo que tiene que ver con la cuestión de tiempo. Así que enfoquemos, enfoquemos. Porque tenemos después todavía que hacer otra cosa. Pero no importa. Vamos adelante. La cuestión, en serio me toca apurar. Bueno, me voy a apurar. Porque es bastante importante. Sí. La cuestión es que le va muy bien. Está en un gran momento. En un momento la pega tanto que llama a su ex compañera de banda. Y le cuenta y le dice, che, mira, la estoy rompiendo. Estoy acá en Inglaterra. Se me llena el estadio de gente. Hoy tengo un show. Mañana tengo otro show. La gente explotó. No lo puedo creer lo bien que estoy solista. No puedo creer lo bien que me está yendo. Qué feliz que soy. Esa iba noche, 29 de julio de 1974. Muere de un paro. La muerte es un escándalo. Sí. Y empiezan a llover un montón de rumores de la época. Viste como típico que el FBI la había matado. Se llevó a decir que estaba embarazada de John Lennon. Sí, total. Pero tú ves ese Twitter analógico, fake news. Pero hubo un rumor mucho, mucho más grande que todos estos. Y que es el al que iba con lo que habías dicho de la prensa. Que es que había muerto tragantada por un sándwich. Totalmente. Sí, por eso me acuerdo de esa. Así como tenía la pista la semana pasada cuando hablábamos de Karin. Y yo te decía siempre lo primero que me contaron o la primera imagen es eso. Los hermosas voz, pero los flacas y el problema que ya tenía. Y en el caso de Cass, también una de las primeras cosas que supe fue esa especie de bullying rumor de que se murió comiendo. Viste como esos primeros datos que uno adquiere cuando va por la vida. No sé, a los 15 me lo deben haber dicho. Bueno, el rumor ese de que había sido muerta tratada por un sándwich fue creado por la policía londinense, confirmado falsamente por el médico que la encontró. Y hasta el día de hoy aparece como una de las razones posibles de muertes en muchos portales de noticias. Como que no solamente en ese momento no se pudo desmentir, sino hasta que al día de hoy se arrastra. Inclusive teniendo en cuenta que dos días después la autopsia lo desmiente y dice que la muerte era causada por una arritmia cardíaca provocada por dietas. Claro, no solamente no había muerto por el sándwich, sino que había muerto por culpa de médicos. Total. Lo importante de toda esta historia, y acá quiero recomendar mucho, mucho un artículo que pueden encontrar en Google si ponen ahí el título Punk Not Diet, escrito por Diego Trenotola, que es sobre el documental The Fat Underground que está en página 12. Ok. La cosa es así, poquito tiempo antes de esto, The Fat Underground en un colectivo feminista de cuerpos disidentes y comienza a trabajar con grupos de apoyo para mujeres gordas, publican el primer folleto en inglés que se llamaba Antes de ir a una dieta, lea esto, y al toque muere Cass Elliot. El 25 de agosto, muy pocos días después de su muerte y de todo este escándalo en la televisión, es el Día de la Igualdad de la Mujer en Los Ángeles. Lynn Mabel Lois, de Fat Underground, da un discurso defendiendo a Cass y culpando a los médicos por su asesinato. Muchas mujeres de cuerpos gordos suben al escenario, es como un acto bastante recordado, donde ellas marchan con velas y brazaletes negros, recrean una procesión funeraria. Mirá. Y desde ese momento comienza un laburo de activismo gordo enorme alrededor, no solamente de lo que decía la prensa y del hostigamiento por los cuerpos y de todas las cosas que hoy están mucho más habladas y conocidas, sino del peligro que requieren, que llevan las dietas a veces. Medicinales, ¿no? Inclusive recomendadas por médicos, exactamente. Che, reinteresante, repitamos, para el documental Fat Underground, se llama el documental. Sí, y recomiendo mucho el artículo de Diego Trelotola, página 12. Perfecto. Hoy es el día internacional sin dietas, por eso me pareció súper zarpada la casualidad, porque realmente fue una casualidad, porque hoy yo vine a hablar de Cass Elliot, porque la semana pasada hablé de Karen Carpenter y surgió al aire. Pero bueno, es 2021, el feminismo reavanzado, todo. Y hace dos días tenía una charla con una amiga muy querida que me decía, cada vez que veo en Instagram a un montón de influencers subiendo sus laburos de ejercicio y dietas y todo, siento que están diciendo que me odian. Y justamente siendo hoy este día y la historia de Cass Elliot y haber tenido esa conversación con ella hace un par de días, sentí que era una columna muy especial la de hoy. Total, me parece re importante marcar esto, que cuando murió Cass Elliot, murió una mujer que tendría 30 cortos, ¿no? 2, 3, 4, 30 y por ahí, digamos. Y una talentosísima artista que había tenido una trayectoria breve pero intensa, que había hecho un montón de cosas como vos contás, y la prensa, el nivel de humillación que haber sufrido ella en vida como para que encima, sobre su muerte, que ahí podría haber caído como un manto de piedad incluso, si se quiere, de los medios. Al contrario, se construyó una fábula más humillante que eso, imaginate, ¿no? La imagen que a cada persona se le representa en la cabeza de, eh, esta se murió atragantada comiendo. El nivel de violencia que eso significa, me parece descomunal, o sea, realmente me parece... Y teniendo en cuenta, totalmente, y teniendo en cuenta el éxito que tenía, ¿viste? Porque decís, ¿qué más necesitás? ¿Por eso? ¿Qué más necesitás? Pero además ya está, se murió, ¿qué más querés hacerle? Bueno, eso también, quiero hacerle eso, quiero humillarla estando muerta. Hay una canción de ella que al igual que escuchamos California Dreaming de Mamas Antepapas y todos dijeron, ah, sí, hay una canción de ella solista que se llama Make Your Own Kind of Music, que también es un hitazo y súper clásico, así que traía esa canción para cerrar la columna, si te parece. Columnón, Barbie. Bueno, veremos cuánta gente se asoció y lo revelaremos después, en todo caso. Dale. Perfecto. Un abrazo grande, Mati. Beso grande. Bueno, columnón de Barbie Reganati y salimos con la canción que ella trajo. Caselio, sonando en la hora animada.